acá en estos dos agujeros donde va alojado el amortiguador por los tornillos que sostienen el amortiguador debemos asegurar la portamangueta para que el eje de la punta la bocaja no se desarme y ahí arriba es donde sienta el amortiguador en la torre tiene una única posición bueno aquí ya cambiamos los cauchos de la base de los resortes estos son los nuevos como estaban acá rotos este resorte ya estaba pegando contra la base metálica generando un ruido